¡Vamos, somos, 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 somos! Lo que más rescato es el poder haber estado recorriendo todo Guaymallén, de poder haberme juntado con los vecinos, de poder escucharlo, de ver las críticas, de ver cómo podíamos entre todos ordenar las cosas y sobre todo poder haber logrado este plan de obras 2015, que era lo que es necesario para que Guaymallén empezara el cambio. Así que las obras que se están haciendo, las que están realizándose y las que comienzan, tienen que ver con un plan de gobierno que nos lo dijeron nuestros vecinos. Todos los días me acuesto pensando que me falta algo y el otro día me levanto pensando cuántas cosas puedo hacer. La verdad que en un departamento, si uno realmente le pone las ganas de trabajar, nunca va a estar conforme.